Ha llegado el momento de picar la noticia, como siempre en las mañanas, Enrique Villanueva está con nosotros. Pero si quieren mantenerse informados de todo lo que ocurre en México y en el mundo, acuérdense, la mejor opción es Excelsior, el periódico de la vida nacional. Así es. Hola, hola. Muchachos, ¿cómo están? Estoy acá. ¿Manolo? Sí, ¿me ven? Ahora lo tenemos en retro. ¿Ustedes se preguntarán qué hago por acá? ¿Pero qué onda? ¿Cuándo saliste en el periódico? Pues ahorita, Luzma, ¿cómo que cuándo? Lo que pasa es que Excelsior es el mejor periódico a través del tiempo, de todo el tiempo. ¿Cómo, miren? ¡Ay, qué padre! ¡Eso es todo, Manolo! ¡Adiós! Y el acervo histórico que tenemos en el Excelsior es de lo que ustedes quieran. Ahí tenemos información para todo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos información muy interesante. Resulta que la novela del señor Emilio L. y el cancionero se está poniendo cada vez más picante. Cuéntalo todo. En su denuncia de hechos, ayer imagen dio a conocer que Emilio L. ha declarado haber entregado 80 millones de pesos a siete legisladores para que trabajaran en favor de la reforma energética. Esto, bueno, pues obviamente ya ponía más las cosas interesantes. Se supone que los hechos sucedieron entre el 2013 y el 2014. En la denuncia señala que dichos recursos fueron entregados en efectivo y supuestamente, conforme se lo indicó Luis Videgaray, lo iba ahí poquiteando. ¿Es ese video que vimos en la televisión? No, ese es otro video en donde también están dando. Exactamente. Pero bueno, ¿quiénes son los legisladores que presuntamente están implicados? Ahí les van los nombres. Ricardo Anaya, efectivamente, quien fuera candidato a la presidencia. Miguel Ángel Barbosa, actual gobernador de Puebla. Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, David Penchina y Salvador Vega. Se supone que el dinero se había entregado en siete momentos diferentes en distintas zonas de la Ciudad de México. También ahí dio a conocer cuánto se les entregó, en qué fechas, en qué lugares. Tienen todo registrado, digo, nada más falta el acuse de recibo, pero tienen todo registrado. Se supone que no solo con acuses de recibo, sino con videos. Entonces, lo que usted vio ayer es, se supone solo una partecita de lo que tienen registrado acerca de este relajo. Los billetes, este de doscientos, veinte, el de doscientos. Dios mío. Sí, no, no, eran unos fajos impresionantes de dinero que ya quisieran muchas de las personas que nos están viendo en casa para pagarle la educación a sus hijos, para pagar qué comer o para salir de este atolladero de la pandemia. Por supuesto. Entonces, vamos a tener que esperar las respuestas, las defensas o los amparos de las personas involucradas, porque, bueno, pues en este caso las cosas se van a poner interesantes. Yo estoy segura que, mi amor, hay que ver todavía muchas cosas. Sí. Si las series, pues no son inventos, Talina. Oye, ¿sabes cuál es la bronca? Que a lo mejor no solo es una serie de una temporada, van a ser tres, cuatro, cinco temporadas. Pero ojalá y esto sea para empezar a limpiar el cochinero. Pero bueno, ya que estamos hablando de limpiar, ¿qué creen? Esta noticia nos atañe a todos porque somos nosotros los que vamos a poder controlar qué tan grave puede ser. Resulta que se acerca la temporada de frío y hoy más que nunca tenemos que estar unidos. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se está preparando porque, como si fuéramos, ahora sí que como decían antes, ¿no? La época de influenza. Exactamente, ya viene la época de influenza. Esta es una época que siempre ha traído graves problemas respiratorios. Pero, ¿qué va a pasar con todos los pacientes que se van a incluir con los que ya tienen COVID? Entonces, es algo muy interesante. Se van a reestructurar los hospitales para que haya zonas para los que tienen influenza, para los que tienen COVID y que no haya cruce entre ellos porque lo que menos queremos son más contagios. ¿Cómo podemos ayudar en casa? Manteniendo las medidas de sana distancia, utilizando el cubrebocas, lavándonos las manos, vacunándonos en el caso de la influenza y, bueno, pues obviamente todo esto de la mano de salir solo a lo necesario y evitar lugares concurridos. Obviamente queremos pensar que va a haber menos contagios también de influenza por todas estas nuevas medidas que antes no hacíamos, que llegaron para quedarse, creo yo. Entonces, ojalá que tengamos menos casos de influenza también. Ojalá, ojalá. Y, bueno, pues hay que cuidarnos todos en casa porque recuerden que, bueno, ahorita la situación no está como para andarle jugando. Y ya que estamos hablando también de cuestiones de salud, resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos admitió una queja por parte de la fracción del PAN en el Senado contra el secretario y subsecretario López-Gatell. La queja es que se tomaron decisiones en torno a las estrategias nacionales contra la pandemia de una manera que no era la correcta. Se espera que en breve la Comisión notifique a López-Gatell y él va a tener 15 días para poder rendir su informe, ya sea por los actos de omisión o lo que hizo bien o lo que no. Entonces, vamos a ver allá en casa qué les ha parecido la labor que ha tenido López-Gatell con esta pandemia. ¿Pero habrá alguna repercusión en él? La Comisión normalmente hace recomendaciones y tú como funcionario pues tienes la obligación. La OMS, ¿qué dice? La Organización Mundial de la Salud. Ella sigue insistiendo en que se deben de hacer más pruebas, en que obviamente debemos de tener mayores controles y que utilicemos el tapabocas ya de una manera obligatoria. Del otro lado, bueno, pues ustedes ya saben lo que ha pasado tanto en las mañaneras como en las tardes con estas reuniones, en donde lo que queremos saber es si se está haciendo una acción para prevenir o si lo único que tenemos es un conteo de cuántas personas se contagian, cuántas personas se mueren, sin que haya algo que pueda evitar esto. Entonces, vamos a ver qué onda. Y lo que finalmente para despedirnos, lo que se está poniendo súper interesante es lo que está pasando en Estados Unidos. Resulta que las encuestas siguen favoreciendo a Joe Biden, pero eso no significa que Donald Trump esté fuera de la contienda. Hasta el momento las encuestas le dan un 53% para Biden y un 41% para Trump. Pero ojo, recordemos que hace cuatro años nos fuimos a dormir pensando que Hillary Clinton iba a ganar y nos despertamos con que el presidente Donald Trump. Así es, amanecimos con esa noticia. ¡Qué alegre! Y ayer hubo algo muy interesante. Subieron un video de Michelle Obama en donde la propia Michelle, dicen, a ver, este presidente no funciona, ya nos dio cuenta de que las cosas no están saliendo como él quiere y además como nos prometió. Así es que, ¿qué les parece? Sí, adiós. Y bueno, Michelle Obama, ustedes saben que tiene una influencia en los norteamericanos muy importante. Muy. Ay, vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo es esta fecha? ¿Cuándo se va a... 3 de noviembre. 3 de noviembre. Tiempo interesante. ¿10 de noviembre? 3. 3 de noviembre. Van a ser las elecciones. Ay, joder. Ya casi, ya casi. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, pues... Nos va a entretener dentro del COVID como estamos viendo la tele. Eso sí. Pues a ver cómo les va. Necesitamos buenos cambios, buenos líderes en este mundo. Buenos líderes. Sí, porque imagínense que ahorita llegar a los marcianos, la verdad, qué pena llevarlos con estos líderes porque sí están para llorar. Sí. Bueno, pasando a otras cosas, Enrique, queremos nuevamente solicitar su apoyo para localizar a Geraldín García García. Tiene solamente 3 años de edad. Fue vista por última vez el 13 de agosto del presente año en el municipio Naucalpan, Estado de México. Por favor, te pedimos que si la has visto, si tienes información, que ayude a encontrarla. Comunícate al 01800-8902940. Vamos a repetir el teléfono nuevamente, 01800-8902940. ¿Y qué creen? También les queremos comunicar que ya fueron localizadas Julissa Rivera Reyes y Avil Renata López Domínguez. ¡Bravo! Queremos extender nuestro agradecimiento porque gracias a tu labor, a compartir estas fotografías y hacerlas virales, es que podemos trabajar en comunidad para todos y para el bien de todos. Así que, nuevamente, gracias. ¡Bravo! Así de fácil. Gracias, Enrique. A ustedes, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.